Amigos de YouTube, este video va a ser rápido pero con noticias bastante importantes Se ha confirmado un nuevo upgrade totalmente gratis para todos ¿De qué se trata esto? De la mejora del juego de Play 4 a una versión mejorada Pues obviamente en PlayStation 5 se trata ni más ni menos que de Dragon Ball Z Kakarot Básicamente este título ahora va a correr a 4K a 60 cuadros por segundo Y en general va a lucir bastante espectacular Este título lo veremos disponible, este nuevo parche A partir del día 13 de enero 2023 Así de la nada ya llegó una nueva función para tu cuenta de PlayStation ¿De qué se trata? Se trata de que la vas a poder unir junto con la cuenta de Steam en el videojuego de Spider-Man Este es el comunicado oficial y aquí están las imágenes dentro del videojuego Que demuestran que ya es pues posible ¿Para qué sirve esto? Para que te den cosas especiales dentro de la versión de PC de Spider-Man Si previamente ya la habías jugado o ya la tenías en PlayStation 5 o en PlayStation 4 Y bueno, veremos qué otro tipo de usos le dan a esta nueva función Creo yo que puede ser interesante para los que juegan tanto en PC como en sistemas de PlayStation Pues resulta que como saben el día de ayer llegó PlayStation Stars a lo que es Latinoamérica y muchos otros países Y resulta que hay error Así es, no eres solo tú Te puede mandar por dos meses a una lista de espera O directamente te puede estar cargando mal lo que es el contenido de la cuenta Ya sean los trofeos o cualquier otro registro puede aparecer mal Ojo con esto, hay una forma de solucionarlo en la mayoría de las veces Si tú empezaste o entraste a PlayStation Stars a través del sitio web de PlayStation Intenta hacerlo a través de lo que es la aplicación oficial de PlayStation para celular Ya que en muchas ocasiones esto lo corrige Mismo caso si te mandó a lista de espera por dos meses Inténtalo en otra plataforma Y es muy probable que esto lo solucione Recuerden que al ser una nueva función Un nuevo servicio como le quieran llamar Pues es obviamente lógico que pueda haber algunos errores Algunos bugs Que seguramente irán resolviendo muy muy pronto Si este video te gustó, te divirtió, te entretuvo No te olvides de regalarme tu like, activar la campanita y suscribirte Y nos vemos en el siguiente video Bye, bye, bye